Si no, que estas mejores estaban planificadas ahorita, ¿no? Sí, esto ya lo habíamos hablado en la conferencia de prensa que se hizo cuando se había proyectado el tema del cambio del techo de la pireta. Se había anunciado el cambio de las luminarias, tanto de Rosario Vera como de la cancha auxiliar. Y bueno, allá ya toda la línea que habíamos hablado de la calle Bresart ya se han cambiado. Y bueno, ahora en las vísperas del clásico, justo la cooperativa me dijeron, bueno, esta semana tenemos ahí la disponibilidad de la grúa, así que bueno, dijeron manos a la obra y estamos cambiando toda la línea que da la calle Cácero. O sea, van a quedar las tres columnas con luminaria LED nueva. LED. Todo lo que es las tres columnas de este lado, que nos tiene en la del medio, tenemos cambiado para el otro clásico, va a quedar todo LED. Y después, el futuro paso sería cambiar LED en estas otras que da la tribu. Bueno, para nosotros es un paso, es mucha plata, es mucha plata y bueno, estamos la verdad que todos contentos porque era algo que ya lo habíamos dicho hace tiempo pasado y por una situación, por otra no se podía cambiar. Y bueno, estamos a la espera ahora de cambiar y que llegue la noche y probar a ver cómo alumbran el otro incógnito. Recién hacía referencia, Fabrizio, a la inversión. Es una inversión importante en una disciplina fuerte del club, ¿no? Sí, sí, sí. Es una disciplina fuerte. El tema que tampoco es que sea únicamente esta la inversión. O sea, ya venimos con el tema del riego, se han mejorado también todas las cuestiones de infraestructura de la cancha. Se está también ahora intentando sembrar. Bueno, Mariano Pajor está haciendo labros. La verdad que sacas el sombrero con el tractor, con herramientas, fertilizando ahora las luces. Todos los semestres siempre se le quiere ir haciendo alguna mejora a la cancha. Se está utilizando después de mucho tiempo de trabajo, en el caso de Mariano, en la cancha auxiliana, comenzó a entrenar. Hemos visto ya en la semana pasada. Sí, estuvo prácticamente tres semanas parada a la cancha porque, sinceramente, yo que tengo gusto de razón, no se lo he hecho nunca nada. Y, bueno, él dijo, no, dice, déjenme la a mí, que yo la voy a mejorar. Y, bueno, arranco como un loquito solo, con el tractor, con unas cosas que tiene punta, y arranco un día, pasa para acá, para allá. Después con un riel emparejó, fabricó una sembradora, tiraba fertilizante para acá, para allá. Así que, bueno, hoy, gracias a Dios, por ahí no sé si hay alguna imagen de cómo cambió la cancha, por ahí el que viene seguido a la cancha auxiliar, se nota la diferencia, hoy está a la altura de esta cancha. Así que esta hora nos queda la mejora del piso, ya con el tema de las luces, ya estaremos, por lo menos por este año, ya terminando este aspecto, que siempre nos pasa algo, siempre alguna luz nos quema, o el balastro, o algo siempre, renegamos con las luces en esta cancha. Dijimos, pongamos todo a leer, que hay una tecnología nueva, sustentable, y que debería durar más del doble de lo que duda esta tecnología. Así que, bueno, esperemos que esta sea la definitiva. Y el piso de la cancha, lo estamos viendo, se está poniendo verde, es la época del año donde favorece eso, ¿no? Sí, 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 más allá de la época del año, también es porque se le ha tirado fertilizante, y está en la idea, ahora ya en octubre, volver a tirarle un par de semillas, de la milla, para que ayude a los laburos que se le hicieron, se le agregó tierra, arena, así que calculamos que 20 días más esto va a estar verde, verde. Fabricio, bueno, felicitaciones, ¿no? Nos enteramos que los chicos de la cooperativa estaban trabajando, vinimos para acá para tomar imágenes y para acompañar a la institución en este tipo de actividades que favorecen el desarrollo del club, ¿no? Sí, esto no, no, siempre necesitas de las instituciones, tanto de la municipalidad o la cooperativa que tienen en la mano, los clubes no cuentan con esas herramientas tan específicas para mantenerse solos, y gracias a Dios la cooperativa siempre dispuesta, obviamente que es un servicio público y por ahí se cruza que hay que ir con la grúa del campo y se demora, son cuestiones entendibles, pero siempre estuvo la predisposición, las luces del auxiliar también lo hicimos con la grúa de la cooperativa, dijeron así, con esa no hay problema porque tenemos tres o cuatro, así que vino acá donde iba y no terminó, y vino el otro día, así que esa es la forma de laburar entre las instituciones, siempre darse la mano, ¿no? El viernes se va a jugar el clásico acá en el Rosario Veras, va a estrenar esta parte de luminarias nuevas, se están vendiendo entradas anticipadas, los horarios, explicamos también que es viernes por la noche por una cuestión de qué organizativa la parte policial. Sí, sí, la semana pasada desde la Liga nos comunicaron de que este fin de semana a realizarse el evento de la Primaver en la localidad de Embalse, no iba a haber la cantidad de efectivos policiales disponibles, porque no es solamente el clásico en la Liga, también en Oncati, también es en Laguna Larga, entonces no había de dónde sacar policía. Entonces nos dijeron, la fecha no se suspende, va viernes o lunes. Así que bueno, nos comunicamos con Gustavo Cesaretti, con la gente de Independencia, nos dijeron, vamos el viernes, no hay problema, así que falta definir si es a las 20, a las 20.15, pero no más de eso. Con el tema de las entradas, sí, se pusieron ya a ventas las entradas para los socios con la cuota al día a un valor preferencial de 400 pesos y después la entrada general de 500. Y por ahí la gente que el viernes tiene que trabajar, por ahí viene la semana, de paso de cómo anda el club, cómo están las obras.